El animal palo, también conocido como insecto palo o vara, es un insecto que se caracteriza por su asombroso parecido con una rama o un trozo de ramita. Su cuerpo delgado y alargado, con extremidades finas y antenas que se asemejan a pequeñas ramas, les permite camuflarse perfectamente entre los arbustos y árboles donde habitan. Esta adaptación les ayuda a evitar a los depredadores al confundirse con su entorno. Los insectos palos son herbívoros y se alimentan de hojas, y pueden encontrarse en una variedad de hábitats, desde bosques tropicales hasta regiones áridas.